Hola gente, esta vez vamos a jugar unas partidas de ProStars, pero antes de jugar unas partidas, veamos como he llegado a las 261. ProStars, they know we'll burn down tonight, coming just like the sunrise, you know that we're gonna let it out, tonight, we're gonna let it out, tonight, we're gonna let it out, just like the sunrise, we're gonna let it out. The first part is looking at the dark side, the next part is the best part of the park, we're gonna let it out, we're gonna let it out. Bueno gente, vas a haber visto como llegué, ya sé que aprendí algunas partidas, ya sé que estoy de bajas copas, pero la verdad no tenía muchas ganas de jugar cuanto grabé eso, pero bueno, vamos a ver si de una vez por todas llevamos a las 300 copas. Tengo que nada más voy a jugar 1 o 2, vamos a ver, dependiendo si las gano o las pierdo, vamos, a dónde va, no, la acabo de abrir. Todo. Acaba de abrir todo el hoyo. La verdad. Ahí está muerto. Primo, hola, me está mal. Hijo de su puta madre. Si agarra el balón. Bueno. Tenemos ulti, el bull, que no sé qué muy bien que está haciendo, pero bueno. En esas copas no creo que ganan. Por favor. No. Por favor. Hijo de su madre. Vas a ver. Vas a ver ahorita, vas a ver ahorita. Espera, ¿vamos perdiendo? ¿Vamos perdiendo? ¿Por qué vamos perdiendo? Me acabo de dar cuenta de que vamos perdiendo. Cuando notaron un gol. Ay, estoy tan distraído que no hemos jugado cuando me monté un gol. No, gol. No, gol. Así no. A la portería. No, la celi. Bueno, la maté por lo menos. Vamos a ver, mato. Mató. Creo que sí, aunque perfecto. Uff. no bull más algo sí sí tira y tira volti en línea recta que estoy seguro de que nadie te va a hacer nada por favor no vieron el balón así corriendo como en cámara lenta o fue lo único que lo vio así a lo mejor para ellos iba muy rápido no pudieron ir por el balón qué pedo por esto por esto y a grabar cuantos tuvieron cosas eso que sube un montón de copas en cuanto estamos siento no sólo subir como 100 copas para el próximo vídeo subiré otras 100 a las unas 200 años para el próximo vídeo va a estar de las 400 porque estos compañeros y no sirven de nada no puede entre más alto este más nivel debe de tener mis el y si no no voy a aguantar nada vamos con vamos tú puedes tú puedes no no pudo eso nita 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 que hiciste se estaba burlando que iba a ser un trichis de lo mide encima se llama tóxico en serio no muy tóxico debe de ser va tanto que no anotas los goles me matan me matan muerte güey no el barley por borra nota que le pasa todo tipo que le pasa tóxico se supone que eres tóxico debes de anotar todos los coles de san atrás todos los coles y reírte en su cara con tantas tapas el balón alcohol pero no se lo hubiera pasado no se lo hubiera pasado no se lo hubiera pasado no no se lo hubiera pasado en la neta de todos modos no podía hacer nada ahorita bien al tranco último a ver montajevo por las siervas no pero muere tema algo poco más pases ocupó con la paz y ya no me lo pases pues está brillo toda la portería por favor por fin por fin por fin no me lo puedo creer por fin que anota una allí le dan el estelar no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo bueno la última partida vamos a ver bueno ya estamos en la siguiente partida vamos a ver si a ver tenemos un poco un primo pero hay una rosa rival porque me pasan balón porque me pasan el balón iba a tirar un clip y por la pasan no 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 tova ni de broma buena 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 la salida del del equipo contrario acaba de abrir su portería un poquito como que si la estaba cuidando a esta muerte a qué buena poco en serio en serio lo hiciste perfectamente bien bueno gente la perdemos porque me hablaron y pues tuve que dejar el juego me hablaron y pues ni modo no son cosas que pasan a veces bueno el caso continuó su última partida pero es para ganarla me preocupa la verdad más que nos metan un gol que la serie está atacando que ya se va para el otro lado bueno 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 dale 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 tres a todos a la hierba todo lo malo toma y perfecto que hasta luego lo que ya he visto qué cortita partida no me sorprende se me lleva el estelar en te visitas ya que te tenemos aquí no es suficiente para ocupar como estoy desesperado porque no hacemos mitad y mitad a los 30 no 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 bueno serían 35 más bien los 35 y después los a mitad y mitad por los otros los completos 35 abro todo luego del 35 al 70 y ahora doble apertura doble apertura bueno no olvides seguirme en instagram en twitter ahí se los deje abajo de la descripción que no subido nada porque ahora más bien twitter que no se utiliza viento gran sí pero no he subido nada porque no sé por qué tal una y bueno no olviden suscribirse like y nos vemos en el próximo vídeo bye chau 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 chau